Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Kik, bueno, no soy Kik en realidad, soy una monita güerita que me falta un pedazo de cabeza, pero hola, hola, mira, muevo la cabeza, así, mira, yuhu, yuhu, va bien desincronizado, esto no entiendo, no sé si esto va a salir rentable la verdad, pero bueno, hasta hacemos lo que podemos. Giro mi cabeza, pero gila a la monita, te toca, no me dejes en ridículo, ahí está, giro la cabeza, pues ahí la lleva la vtuber, tú puedes vtuber, échale ganas.